Laura Ceballos y Andrea Cerna son dos empresarias vallecaucanas que se verán beneficiadas con la segunda edición de Destinos Mágicos, el programa de fortalecimiento del sector turístico que capacita a más de 400 empresas de gastronomía y alojamiento en temas como posicionamiento estratégico, innovación, estrategia comercial y mercadeo. El programa ha sido un gran apoyo para todos los comerciantes del sector, tanto a nivel personal como profesional, con el cual todos juntos impulsamos el departamento a mejorar la calidad de vida, en pro de tener un turismo de calidad. Muy feliz de que hayan abierto Destinos Mágicos 2.0, ya que nos vamos a seguir fortaleciendo y vamos a seguir creciendo como empresa. Esta nueva edición del programa Destinos Mágicos se suma a las estrategias impulsadas por la Secretaría de Turismo Departamental para mejorar la oferta turística del departamento y su competitividad. Tenemos 530 empresas inscritas, 400 ventas diagnosticadas, este es un programa de fortalecimiento empresarial para las empresas del sector turístico del Valle del Cauca, especialmente en alianza con las cámaras de comercio de Palmira, Buenaventura, Cartago, Sevilla, Buga, donde vamos a llegar a los empresarios a darles mayor formación en temas estratégicos básicamente. Las capacitaciones se llevan a cabo de manera virtual con profesionales expertos. El primer ciclo, que contó con cuatro módulos sobre posicionamiento estratégico, innovación y propuesta de valor, estrategia comercial y mercadeo y presupuesto, culminará el próximo 21 de febrero.